Agradecerte tu presencia y tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Espero que se escuche bien. Primero, agradecerle al presidente de la Cámara, Sergio Massa, la posibilidad de poder intercambiar con los diputados y las diputadas de la Comisión, contar las políticas que estamos encarando, plantear cómo estamos desarrollando la tarea en este contexto de crisis y de pandemia en la Argentina. Agradecerle al presidente de la Comisión, Pablo Yedlin, a Paola Besbesian, a todos los diputados que conforman la Comisión. De verdad, para mí es un honor poder plantear algunas de las políticas, contar qué líneas estamos llevando adelante, qué dificultades tenemos, cómo lo estamos llevando, y en función de eso poder intercambiar con todos. De verdad, un gran agradecimiento. Como ex diputado, además, me siento muy orgulloso de poder estar hoy conversando con todos ustedes, intercambiando ideas sobre la política social en este contexto de pandemia, de coronavirus. Les propongo dividir la exposición en tres partes breves. Primero es contar lo que estamos haciendo previo al coronavirus, es decir, qué política estaba encarando el Ministerio y cómo eso fue modificado a partir del coronavirus. Segundo, lo que hemos llevado adelante en las últimas semanas. Hemos hecho un cambio profundo en las políticas públicas, en función de la emergencia, en función de las mayores demandas sociales. Y tercero, contar los desafíos, lo que vemos para adelante, lo que vemos a partir de los próximos meses en términos de pobreza y de situación social en Argentina. Arranco con lo primero, en esencia, que estábamos encarando desde el 10 de diciembre. Lógicamente planteamos tres ejes centrales de política pública siempre en adelante. El primero fue el plan Argentina contra el hambre. Ahí claramente llevamos adelante lo que se llama la tarjeta alimentaria. Una tarjeta para compra de alimentos que nos permite extraer dinero al cajero y sí comprar alimentos, los alimentos que quieren, como quieren las familias, para madres que tienen chicos menores de 6 años, para mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para personas con discapacidad que tienen asignación. Cruzamos la base de datos del ANSES. Partimos de la base de que eso establecería una base de alimentación en Argentina. Una tarjeta de 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, de 6.000 para los que tienen 2 o más chicos. Comenzamos en la ciudad, en Concordia, la ciudad que tiene los índices de pobreza más altos, de acuerdo al INDEC, y terminábamos en la ciudad de Buenos Aires haciendo un ciclo que cubría todo el país. Eso en total son 1.500.000 tarjetas. La realidad es que llegamos a entregar 1.100.000, hay efectivamente 1.100.000 familias, digo madres porque el 99,2% son madres que han recibido, que tienen la tarjeta en la mano, 400.000 que no llegamos. Y en función de eso, después les voy a contar la estrategia que planteamos en el marco de la crisis, pero quiero contar que la primera política tenía que ver con eso, poner un piso a la caída social, generar un mecanismo en donde todos coman y coman bien, partiendo de la base de que claramente no puede haber hambre en un país que produce alimentos, en un país que claramente genera alimentos por una cantidad muy sustantiva de millones de personas en el mundo. Esa era la primera política que veníamos encarando. La segunda es un cambio en los planes sociales. La Argentina, en términos generales, tiene 600.000 personas, hoy 580.000, pero para dar un número de riesgo, 600.000 personas, que están bajo lo que todo el mundo suele llamar planes sociales. Personas que reciben un ingreso de la mitad del salario mínimo, de 8.500 pesos, con contraprestación que en los últimos años fue girando hacia la capacitación. Esas personas son, hasta acá tenían dos planes distintos, uno, Hacemos Futuro, que es la reconversión de otros planes sociales que hubo en la Argentina, Argentina trabaja, ellas hacen distintos programas, que transformaron conformándose en una parte de esos programas, que son Hacemos Futuro, y otra parte es el salario social complementario. La ley de emergencia económica se dictó en el 2016, que dictó el Congreso por unanimidad en el 2016, y conformó la incorporación de, habíamos llegado casi a 350.000 personas, en un programa de salario social complementario, muy asociado a la economía popular. Esos dos planes, hace poco tiempo, a comienzos de marzo, nosotros los fusionamos, transformamos en un único plan, que se llama Potenciar Trabajo, ese plan, que tiene una base de datos única ahora, o sea, este mes ahora, por primera vez las personas van a cobrar, bajo una base de datos única, y un nuevo programa que se llama Potenciar Trabajo, partió de la idea, de que además de la capacitación laboral, teníamos que reconstruir el esquema de contraprestación, sobre la base de que la persona está en el plan social, y que quien lo contrata, del sector público o del sector privado, a través de cooperativas, o a través de contrataciones directas, de personas que están bajo planes sociales, tiene que al menos completarle el salario mínimo. Hicimos un cambio en los últimos tiempos, todo esto previo al coronavirus, de modo que tenemos un solo programa, llamado Potenciar Trabajo, las personas se mantienen en el plan social, si algún área del Estado, nacional, provincial o municipal, contrata a la cooperativa, a las personas para hacer trabajo, tiene que al menos completarle el ingreso, hasta llegar al salario mínimo, lo mismo con el sector privado, la persona en ningún momento sale del plan, pasados los seis meses, si se cumple ese esquema de contratación, tenía la posibilidad de seis meses más, pasado ese ciclo, o quedaba efectivamente efectivizado, y ahí sí salía del plan la persona, o terminaba ese proceso, y seguía siempre en el plan social. Es decir, el debate sobre si las personas entran y salen de los planes, se terminaban con ese esquema, todo el tiempo cobraba la mitad del salario mínimo, y le completaba, al menos el salario mínimo, de ahí para arriba, quien contrataba, y en el medio armamos una red de tutores, y una unidad ejecutora, una unidad de, no solo capacitación y seguimiento, sino de financiamiento para máquinas, y herramientas, y materiales para el trabajo. Esa unidad ejecutora, después la transformamos en algo distinto hoy, en el medio de la pandemia, pero habíamos conformado ya, y estábamos yendo adelante para ese lado. La tercera política que estábamos llevando adelante, y lo hago breve, solo para explicar qué era el ministerio, previo a la emergencia sanitaria, la tercera política era todo el fondo de microcrédito. La Argentina y el Ministerio de Desarrollo Social, tienen una historia larga, de créditos no bancarios, de fondos de microcrédito, existe en el ministerio, la CONAMI, la Comisión Nacional de Microcrédito, armamos un fondo, que lo empezábamos a poner en marcha, habíamos comenzado en algunas provincias ya, habíamos comenzado en Catamarca, en Tucumán, un fondo de crédito no bancario, para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital, con el objetivo, de dar crédito a tasas bajas, 3% anual, para máquinas y herramientas, para todo el que no podía acceder a un banco, y podía acceder a máquinas y herramientas de esta manera, con dos objetivos, claro, capitalizar a los sectores más pobres, generar condiciones para tener máquinas y herramientas, para trabajar por un lado, y por otro lado, desendeudar a la familia, partiendo de la base, que una parte muy significativa de la población, está sobreendeudada, tomando crédito al 200% de interés anual, en la financiera de la esquina. Y previo a la pandemia, previo a los cambios que hemos hecho, en estas últimas semanas, esas eran las tres ejes centrales, de la política del Ministerio de Desarrollo Social, a eso hay que agregarle, muchas de las acciones de primera infancia, mucho de lo que tiene que ver con adultos mayores, programas para jóvenes, pero los tres cambios profundos que estábamos encarando, uno muy desarrollado como la tarjeta alimentaria, uno con un reciente, como el cambio en los planes sociales, y el tema del microcrédito, ya en su fase de puesta en marcha, era lo previo a lo que teníamos sobre la base de las políticas a encarar en esta etapa, y siempre habíamos pensado en la tarjeta alimentaria como una base que daba lugar a las políticas de segunda generación, que son algunas de estas que había planteado. La emergencia sanitaria, claramente, fijó otras prioridades, readecuamos la política pública del Ministerio en este contexto, y nos fijamos tres prioridades hoy en este contexto de coronavirus, de pandemia, y de un problema social significativo. Primero es sostener el ingreso de las familias. Partimos de la base de que el 40% de la Argentina informal, su principal problema es sostener los ingresos, y claramente que una de las tareas del Estado es sostener ingresos. De ahí encaramos un conjunto de políticas que ahora voy a comentar y a precisar, pero el primer eje fue generar mecanismos de ingreso a las familias que pierden ingresos del 40% del trabajo informal a través de distintos mecanismos del Estado. Una segunda política que definimos y planteamos para este tiempo es un refuerzo de la asistencia alimentaria. Reconvertimos todo lo que tenía que ver con la asistencia alimentaria y generamos nuevas líneas. Doy los títulos y después entro en cada una de esos. La principal línea es reconvertir el mecanismo de comedores y merenderos, comedores escolares, comedores comunitarios y merenderos, en sistemas de viandas y módulos alimentarios. Y el tercer objetivo que tenemos es lograr el menor movimiento posible en los barrios en el marco de la pandemia, en el marco de que no es lo mismo el aislamiento social o la cuarentena en alguien que vive en un departamento de dos o tres ambientes, o que vive en una casa, en un ámbito donde hay cinco personas en un cuarto que de por sí está asinada y que la problemática de por sí tiene que ver con el barrio. Nosotros partimos de la base de cualquiera que vaya a un barrio un domingo o en un horario no laboral, va a haber un montón de gente en la puerta de la casa y que lo que tenemos que lograr ahí es el menor movimiento de personas en los barrios. O sea, los tres objetivos que nos pusimos acá fue sostener los ingresos, ingresos de las familias que están perdiendo ingresos porque no hay changas, no hay actividad económica, uno, dos, refuerzo alimentario, refuerzo de la asistencia alimentaria, tres, menor movimiento posible en los barrios en donde predomina el hacinamiento. En la primera, encaramos un conjunto de políticas, básicamente cinco. La primera fue el bono a los jubilados, un bono adicional de 3.000 pesos para los jubilados que cobran la mínima y ahí hasta llegar a 18.892 pesos para un bono que eleve los ingresos de los jubilados. Segundo, un bono de las personas que tienen Asignación Universal por Hijo, que estoy dando números redondos, pero cobran 3.100 pesos por chico o por chica y acá se duplicó ese monto. Tercero, un bono de 3.000 pesos para las personas que tienen planes sociales, eso de lo que yo hablaba de las casi 600.000 personas que tienen lo que hoy llamamos potenciar trabajo, hubo un bono adicional de 3.000 pesos. Cuarto, algo de lo que yo le doy mucha importancia, es 8 millones de personas tomaron crédito con el ANSES. El crédito en la Argentina, el sistema de crédito tiene varias fases, una es el ANSES y es el recrédito, personas que tomaron un crédito con el ANSES, 8 millones de personas, entre Asignación Universal por Hijo y jubilados, ahí se estableció un mecanismo en el que durante el mes de abril y de mayo no se pagan las cuotas de los créditos. Ya se había evitado el pago en enero, febrero y marzo, se incorporó acá abril y mayo. Y la quinta política en términos de ingresos tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia, un mecanismo que apunta claramente a atender la problemática del sector informal en términos de ingresos de 10.000 pesos por familia. Establecimos un criterio ahí, que es tomar a los monotributistas categoría A, quienes tienen monotributo categoría B, monotributo social, y todas las personas que están en situación de informalidad laboral, que hacen changas, que no están registrados, se anotaron hasta el último dato que yo tenía, más de 10 millones de personas, está ahí abierta la inscripción hasta este viernes, se van a cruzar los datos, es un ingreso por familia, con lo cual al cruzar los datos va a quedar un ingreso por familia de 10.000 pesos, eso va a completar el cuadro de atención de los ingresos. Ahora, todos los bonos anteriores que yo planteé ya se han pagado, ya los han cobrado las personas, esto del ingreso familiar de emergencia empieza el viernes a pagarse a los que tienen asignación universal por edificio. Ahí no hay que hacer ningún cruce, ya está toda la base de datos del ANSES muy clara, no hay que hacer ningún cruce ahí, en el resto se va a ir pagando para cubrir al conjunto los que con el cruce de base de datos sea el ingreso familiar de 10.000 pesos. Todo eso indica básicamente una primer fase que es lo que tiene que ver con contener, acompañar y sostener los ingresos de la familia. Todavía no queda claro cuánto va a ser el ingreso familiar de emergencia, por cuántas personas se van a incluir, pero en términos generales tenemos acá casi entre 70 y 80.000 millones de pesos de apoyo para sostener ingresos de familias que han perdido ingresos por el parate de la actividad económica. Ese fue el primer objetivo, sostener ingresos, sostener ingresos de las familias. La segunda política es lo alimentario, el refuerzo alimentario. Ahí como regla establecimos un mecanismo para ir pasando del modelo de comedores o merenderos al modelo de viandas o de módulos alimentarios. Creció claramente la demanda de alimentos en Argentina. Pasamos de 8 millones de personas a 11 millones de personas en estos días de demanda de asistencia alimentaria. Los 8 millones de personas que eran lo previo a la pandemia, eran 3 millones y medio de chicos que estaban en escuelas y el resto en distintos mecanismos de asistencia, de comedores, merenderos, de tarjetas, de tickets, de distintos mecanismos, llegábamos a 8 millones de personas. Hoy tenemos una demanda aproximada, es difícil sacar los datos, pero por la información que vamos cruzando en cada lugar, de 11 millones de personas. Nosotros acá en este plano hemos hecho un refuerzo adicional ahora en estos días desde que se decretó la cuarentena, una semana antes en realidad hasta ahora, de 4.000 millones de pesos. Aquí claramente tenemos varias estrategias, el horizonte, la línea, es el menor movimiento de gente en los barrios e ir al esquema de salir del comedor en términos de que van varias personas a un comedor, fortalecer el esquema de viandas, esto es una cocina centralizada, cocinando una persona en el comedor, extendiendo los turos y las personas retirando con un tupper o con una vianda varios días. Esa es una modalidad, esa modalidad queremos pasarla rápidamente, y en parte ya lo hicimos, a la modalidad de módulo alimentario, de una entrega de una cantidad de alimentos más importante para poder sostener la situación y para poder lograr que las personas accedan a mayor cantidad de alimentos y generar el menor traslado posible. Lo hemos hecho en gran parte de los comedores escolares, en los comedores comunitarios, en los merenderos. Tenemos distintas estrategias por acá. El Ministerio, naturalmente, naturalmente me refiero desde hace varios tiempos, tiene cerca de 3.000 comedores o merenderos a los que transfiere fondos. Es lo que, los que están en el tema social suelen llamar comedores PNUD, porque surgió de un fondo original del programa de Naciones Unidas, y son comedores que se hace un seguimiento, un acompañamiento permanente. Nuestra tarea era, el resto de los comedores argentinos, ir pasándose a este esquema que tienen más seguimiento, más acompañamiento y un sistema de transferencia de recursos. Tenemos cerca de 3.000. Lo que hemos hecho acá es reforzado, aumentar el 50% lo que tiene que ver con los montos que se transfieren y reforzado los sistemas de acompañamiento a esos que están, nosotros siempre hablamos de 1.000 comedores críticos de la Argentina en situaciones más críticas, son esos 1.000 comedores más varios otros que son los que históricamente acompañan o atienden el Ministerio de Desarrollo. Ahí hay una parte. La segunda parte es la compra de alimentos. Lo diría así, en números redondos, el Ministerio venía haciendo compras de alimentos de aproximadamente 8 millones de kilos por mes. Para dar una idea de lo que ha pasado en la Argentina, pasamos en los últimos 4 años de 1 millón de kilos a 8 millones de kilos. Estoy hablando previo a la pandemia. Nosotros hemos hecho ahora un esquema de un mecanismo rápido de compra de alimentos. Hemos hecho una licitación rápida de manera que permite la compra directa para acelerar los procesos, tomando mecanismos que se utilizaron en la Argentina en el 2002 para una compra adicional, ahora adicional a todo lo del mes, de 12 millones de kilos. Con el objetivo de poder extender extender y llegar a reforzar la otra parte, no estos comedores de lo que yo estaba hablando, sino lo que tiene que ver con iglesias, con organizaciones sociales, con distintas redes de comedores que existen en la Argentina y que sobre esa base nosotros estamos trabajando para reforzar muchos de estos solicitaciones que ya están, que se están entregando, están permanentemente recibiendo alimentos y organizando el proceso en cada lugar. a esas dos líneas que las hemos reforzado pero existían ya en el Ministerio de Desarrollo Social, le agregamos una línea que no existía, los dos anteriores claramente reforzamos montos y ampliamos a más cantidad. Esta tercera no existía que es la transferencia de fondos. Armamos un fondo rotatorio, un fondo para provincias y municipios. Hablamos de los municipios del Conurbano Bonaerense y los grandes centros urbanos, no solo Conurbano Bonaerense sino de los grandes centros urbanos, un fondo rotatorio. Yo cuando hablé, antes de que habíamos fusionado los planes sociales, habíamos armado unidades ejecutoras con la idea de armar ahí un fondo rotatorio para la compra de materiales. Entonces habíamos creado este sistema no para lo alimentario sino para la compra de materiales, máquinas y herramientas para poner en marcha procesos productivos. Bueno, reconvertimos en el marco de esta crisis, construimos fondos que tienen como finalidad la compra de parte de provincias y municipios de alimentos y artículos de higiene. Solamente eso, un fondo que va rotando, transferimos fondos, compran solo alimentos y artículos de higiene, se rinde en términos de las instituciones y las personas que son asistidas y el fondo va rotando. Todo eso junto hacia los 4.000 millones de pesos adicionales que yo comenté al comienzo que encaramos. Tenemos varias líneas más en términos de comedores pero diría en términos de refuerzo alimentario el punto clave tiene que ver con esto, con los que todo el mundo llama comedores penudeo y merenderos, 3.000 que ya existe la transferencia de fondos de parte del ministerio y hemos reforzado y aumentado de transferencia por un lado, lo que tiene que ver con la compra de alimentos de parte del Estado y los fondos que en total son 2.000 millones de pesos de esos fondos que apuntan a esto que llamamos un fondo rotatorio para poder comprar alimentos más artículos de higiene. Hemos armado junto con eso un protocolo para la atención de los comedores. Estamos hablando de un país donde los comedores son de manera diversas y una parte importante es una persona que puso un comedor delante de la casa y se le vino un montón de gente y va haciendo lo que puede. Hemos armado un protocolo con el tema de higiene, con el tema de alcohol en gel con distintos mecanismos para mantener distancia y con el sistema de ir orientando en algunos pudimos en otros no todavía al esquema de módulos alimentarios. lo que hicimos en términos prácticos es lo que era un comedor y que siguió siendo un comedor en tiempo dimos más turnos distanciamos más separamos más la cantidad de gente que iba recibiendo segundo el tema de la vianda que fue lo más rápido que se pudo reconvertir y tercero este esquema hoy de módulos alimentarios tiene gran parte del problema eso que se entregan alimentos secos y poca de verduras poco de fruta poco de los el conjunto de lo que conforma la alimentación saludable ahí nosotros ahora hemos armado un mecanismo con distintos instituciones con el mercado central con los que producen y ahí también estamos incorporando en este esquema frutas y verduras hay una parte de lo que hemos hecho en lo alimentario lo segundo que hicimos en lo alimentario eso en términos generales con el como podríamos llamar refuerzo de asistencia alimentaria que termina en comedores segundo los comedores escolares hicimos un incremento de entre el 100 y el 150% de la transferencia el Ministerio de Desarrollo Social transfiere a los Ministerios de Desarrollo Social de las provincias o los Ministerios de Educación depende de cada provincia para los comedores escolares esto lo estábamos pensando antes esto lo habíamos reordenado previo a la pandemia lo aceleramos ahora y generamos esta transferencia pero verdaderamente habíamos hecho un estudio antes habría que aumentar más de lo que aumentamos pero en este primer contexto en esta primera etapa estamos hablando de los primeros 6 meses hicimos un aumento de entre el 100 y el 150% a los comedores escolares ahí yo tengo todas las cifras en las provincias puedo pasar la información al diputado o a la diputada que quiera creo entiendo que después todo esto que yo estoy diciendo les vamos a mandar el material el informe para que lo puedan tener pero ahí estamos hablando para no marear a nadie de 2.600 millones adicionales todo lo que yo he dicho hasta acá de transferencias a los comedores escolares junto con esto la otra que hemos trabajado y que hemos puesto en marcha en el tema alimentario es un cambio de la tarjeta alimentaria la tarjeta alimentaria como regla siempre se carga el tercer viernes de cada mes tenemos 1.100.000 personas que tienen la tarjeta en la mano y efectivamente están comprando con la tarjeta hay 400.000 personas que no se pudo entregar la tarjeta el mecanismo de entregar la tarjeta eran lugares grandes donde se daban cursos de nutrición de distintos tipos de cursos y además la persona el banco entregaba la tarjeta y ya estaba cargada y podía comprar 1.100.000 personas ya tienen 400.000 no pudimos entregar quisimos hacerlo rápidamente con el correo eso es muy complicado en este tiempo y entonces lo que hicimos es esas 400.000 personas se les carga en la asignación universal por hijo el monto de la tarjeta se carga ahora a partir del día 8 a partir del día 8 de abril cuando las personas cobran el monto que les corresponde por mes de asignación universal por hijo se carga también el monto de la tarjeta mientras dure este tiempo que no podemos entregar la tarjeta alimentaria esa es una parte la otra parte que hicimos fue modificar y ahora la cargamos semanalmente es decir la tarjeta tenía que cargarse el 17 de abril el tercer viernes adelantamos hoy hoy miércoles se cargó y se carga todos los miércoles fuimos fragmentando es el mismo monto lo fuimos fragmentando para dos cosas para adelantar darle certezas a la familia tener el ingreso para poder comprar y también para evitar este esquema de tanta aglomeración de personas no en cajeros porque esta tarjeta no va al cajero sino que se carga automáticamente sino de personas que van a comprar entonces estamos generando un mecanismo también para que le permita a la familia poder manejarse de la manera que quiera el saldo se acumula permanentemente o sea la familia que quiere seguir trabajando con la misma lógica de hacer una compra mensual o dos o después de tanto tiempo que se acumula y va a comprar lo puede hacer simplemente se van adelantando las cargas cada familia lo organiza de la manera que quiere se acumula el saldo sin ningún problema esto es lo que hemos hecho en torno a lo alimentario que es lo más sustantivo claramente hay un aumento de demanda de asistencia alimentaria hay una gran red social en Argentina mi opinión es que lo mejor que tiene la Argentina es su red social la red conformada por iglesias organizaciones sociales escuelas distintos tipos de instituciones que trabajan en los barrios esa es la red social que está fortaleciendo sosteniendo la situación la situación social es claramente crítica había problemas previos importantes en la Argentina algunos empezamos a resolver como estoy diciendo antes con la tarjeta alimentaria en este contexto se han agudizado sin lugar a duda hay como dije antes pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que reclaman asistencia alimentaria desarrollamos todo este conjunto de estrategias en conjunto es el Ministerio de Desarrollo Social son las provincias son los municipios y en esencia en la gran red social que tiene Argentina que le está poniendo el cuerpo que está trabajando que lo está haciendo permanentemente con gran dedicación he tenido solo me corro un segundo y vuelvo he tenido la suerte de recorrer prácticamente todos los países de América Latina y cuando me refiero a recorrer me refiero a los barrios a las áreas sociales siempre que volvía a un país pensaba la red social que tiene Argentina no tiene ningún otro país la verdad que está quedando muy demostrado en este contexto tan complejo tan difícil de parate tan fuerte la actividad económica esa gran red social que tiene Argentina que es la que está encarando con gobiernos provinciales con gobiernos municipales con un montón de gente esta tarea la tercera política que estamos encarando si acá me me dicen si respondo pregunta ¿les parece que complete y el que complete avanzo cinco minutos cierro y hablo de las preguntas perdón la tercera política que hemos encarado es lo que tiene que ver en esencia con el menor movimiento de personas en el barrio es clarísimo que no es lo mismo el aislamiento social en alguien que vive en una casa en alguien que vive en un departamento de dos o tres ambientes que alguien que vive hacinado ahí llamamos bancos de materiales chiquititos para el arreglo de la casa de la escuela del club el menor movimiento posible entendiendo que hay un problema de hacinamiento y de aglomeración importante en varios lugares doy algunas medidas adicionales que planteamos pongo los títulos nada más esos son los tres ejes centrales pongo los títulos y pongo intercambiamos pido disculpas si fui larguero quería dar como la mayor cantidad de información posible un punto clave es que conformamos un comité de emergencia un comité de emergencia social arrancamos con el conurbano pero la conformamos para todo el país está conformado por las iglesias el gobierno nacional en el caso de la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires en el caso de las otras provincias el ministro de la provincia las organizaciones sociales las iglesias y los intendentes los gobiernos locales ese comité tuvo una primera reunión tenemos una segunda reunión mañana el comité que hace al conurbano bonaerense mañana a las 3 de la tarde hemos incorporado más actores en la primera reunión hay algunos actores que no habíamos podido incorporar por la rapidez para organizar todo este sistema se incorporan distintos gobiernos locales de representantes de Juntos para el Cambio y de otros partidos políticos que no habían estado en la primera reunión van a estar mañana en la de jueves a las 3 de la tarde también organizaciones sociales que no habíamos podido convocar de entrada para hacerlo lo más amplio posible el objetivo de ese comité es que se conformen comités locales además de juntar toda la información de cruzar toda la información de hacer un seguimiento de tener un tablero de control para ver dónde estamos parados es además un mecanismo que lo que hace es conforma comités locales con la misma lógica que estén las iglesias las organizaciones sociales todos los actores con toda la información todos juntos con toda la información y sobre esa base fijar prioridades y decisión una segunda apostilla breve en lo que tiene que ver con lo que son los centros de primera infancia los EPI lo que en el ministerio llaman los EPI los espacios de primera infancia hemos reforzado las partidas en este caso son cerca de 58 millones de pesos para espacios que son jardines comunitarios y que en la práctica hoy y que tenían asistencia alimentaria y jardines comunitarios era simplemente lo alimentario complementario hoy lo alimentario es central en esos barrios hemos reforzado hemos duplicado el monto de las becas en relación y hay algunas preguntas que se han planteado digo tres cuestiones más y abro el espacio para que conversemos entre todos en relación con el rol del ejército de las fuerzas armadas nosotros hemos establecido un criterio en el cual claramente cuando hay un municipio que pide y solicita la participación del ejército en o la cocina que ellos arman en el tema de cocina centralizada o la distribución de alimentos cruzamos analizamos la situación y en función de eso yo soy el responsable de interactuar con el ministro de defensa para ponerlo en marcha en el caso del conurbano bonaerense comenzamos ya en Quilmes lo seguimos en La Matanza cuando digo Quilmes La Matanza prefiero algunos barrios puntuales vamos a seguir ahora en el caso de Moreno en una situación puntual en el municipio de San Martín en Rosario se trata de uno de los elementos que ayudan a la red social no es que el ejército hace la entrega de alimentos del conjunto del territorio estamos hablando de territorios inmensos sino que en algunos lugares más complejos que requieren de mucha logística y de organización cuando el comité local define que es necesario evaluamos la situación y ahí está la participación siempre los que van del ejército a llevar adelante esa tarea es sin armas claramente una pregunta puntual sobre Pergamino que es un caso puntual donde hubo un problema y un intento de saqueo nosotros hoy firmamos el fondo rotatorio eso es lo que yo estaba explicando en el caso puntual de Pergamino estoy diciendo cosas puntuales y ya cierro el tema de los cajeros automáticos hemos trabajado mucho para evitar lo que ha pasado en los últimos días en la aglomeración de personas en los cajeros saben que ahora el banco abre este viernes para los jubilados y la asignación universal por hijo se va a espaciar por número de documentos el pago del ingreso familiar de emergencia de modo tal de poder organizar más rápidamente el sistema no tiene que ver esto con la tarjeta alimentaria que se carga sola automáticamente y un punto que han preguntado y que es un punto que estamos resolviendo es el tema de las garrafas estamos armando no está definido todo lo otro que yo dije son políticas que ya hemos encarado en el caso puntual de las garrafas que es un tema central y que toma mucha relevancia en este momento estamos armando un fondo especial para el tema de garrafas creemos que lo podemos ya poner en marcha el próximo lunes pero todavía no está definido estas son en líneas generales las políticas que hemos encargado en el ministerio intenté también algunas preguntas que me habían llegado previamente de poder responder y quedo al intercambio que podamos hacer disculpa si fui larguero pero quería poder extenderme en el conjunto de las políticas que están haciendo muchas gracias 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 por ver el video.